Desde la perspectiva de madre, yo creo que sobre todo fue una experiencia de vida. A nivel personal, mi hija regresó, yo creo que mucho más consolidada en el terreno de su propia madurez como persona. Cuando regresó Paula ya y se integró de nuevo en la universidad, proyectaba un conocimiento de la vida mucho más rico que el que tenía cuando se fue a Utrecht. Mi hija en todo momento nos trasladó que en la universidad de destino había personas que se ocupaban de ellos, que si había algún problema les solucionaban rápidamente y en ese sentido estaban muy bien acogidos y amparados por el programa Erasmus. En el caso de alguna inquietud que podríamos tener en un frillón respecto a lo que era la estadía de nuestra hija en Utrecht, fue rápidamente no solo asumida sino solapada porque vimos que en realidad no hay en el viaje del hijo o de la hija a través del Erasmus digamos que un mayor grado de peligrosidad, esta peligrosidad la puedes tener a la puerta de tu propia vivienda. Pensé que nuestros hijos acaban ahora con un grado con 22 años, 23. Necesitan madurar, necesitan abrir miras y el programa Erasmus realmente te lo permite dentro de la propia carrera. Entonces solo por eso yo creo que es una oportunidad que incluso para aquellos padres un poco que dudan de la eficacia del programa Erasmus, pues tienen que plantearse que hay que soltar amarras. Gracias por ver el video.